Y la eternidad de mi corazón son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer tu amor, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tengas, tu mal que tenés en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí, y el dolor que se le pone en mi corazón. Con la fuente que he gozado vuelvo a ti, Señor, la eternidad de mi corazón, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tengas, tu mal que tenés en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor.